Bueno, ahora vamos a nuestro segmento de Mundo Animal y es por eso que se encuentra con nosotros el Dr. Noel Martínez y Samantha para poder abordar el tema de cómo nosotros tenemos que preparar nuestras mascotas para socializar con otros perritos o en eventos sociales. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Mira, últimamente se están realizando muchos eventos sociales con las mascotas. Han habido caminatas. Es muy común ahora que la gente le cede sus cumpleaños a las mascotas e inviten a otras mascotas. También ya hay parques de perros aquí en nuestro país. Ya hay también escuelas caninas donde los perros deben de socializar. Entonces, todo eso nos puede parecer nuevo a nosotros y nuestras mascotas no están acostumbradas a hacer ese tipo de actividad. Y se pueden dar múltiples accidentes. ¿Por qué? Porque no estamos... Como es un mundo nuevo, entonces ahora, ¿cómo yo preparo a mi mascota? Primero vamos a hablar de la parte sanitaria. Cuando una mascota se va a encontrar con otra en un evento social, o sea, donde hay muchas otras mascotas más, hablemos de una caminata que es muy común. O sea, van a llegar muchos perros. Lo primero, yo de llevar a mi mascota vacunada contra todas las enfermedades contagiosas, vacunada contra el parvovirus, vacunada contra el distemper, contra adenovirus tipo 2, contra paninfluenza, contra la rabia, contra bordetela, contra leptospirosis. Lo primero, ¿por qué? Porque yo no sé si los demás perros andan protegidos contra estas enfermedades, o si alguno de los perros con los cuales se va a encontrar, pues, es portador de alguna enfermedad de este, inclusive, y su dueño no lo sabe. Entonces, yo debo de cuidar a mi mascota y decir, bueno, lo voy a llevar a esta caminata, pero antes paso por donde el veterinario poniéndole su vacuna. Día antes, obviamente. Sí, o sea, por lo menos unos 2, 3 días antes de la actividad. También ahora viene el tema de las garrapatas. O sea, cuando se dan actividades de este tipo, que son actividades masivas, inclusive en escuelas caninas, donde reciben 15 o 20 perros por día, en los parques caninos que entran muchos perros, entonces, las garrapatas recuerden de que están muchas veces en el suelo. Y si una mascota de esta no tiene protección, probablemente después de la actividad canina, venga con garrapatas. Y sabemos que las garrapatas pueden tener múltiples, transmitir muchas enfermedades, como erlíquia, como abecia, como anaplasma, por hablar de algunos de ellos. Entonces, yo paso días antes, 2, 3 días antes de la actividad, paso por la veterinaria y le damos una tableta antifulga antigarrapata. Nos asegura que si se enfrenta a esos animales en la actividad, pues nuestra mascota va a estar completamente protegida. Ahora con el tema social, eso es lo más básico. O sea, su vacuna y su pastilla antifulga antigarrapata, lo más básico. Ahora, ahora vamos con la sociabilidad. Todos sabemos, todos los que tenemos vacuna, en mi caso yo tengo 6 perros. Yo sé que de mis 6 perros hay una perrita que no puede socializar bien. O sea, todos los otros 5 yo los puedo llevar inclusive junto y soltarlo con otros perros. Y es la más malcriada, por así decirlo. Entonces, hay una que esa la tengo que llevar solita, ella, con un amecatito corto ahí, porque yo sé que en cualquier momento se altera y puede golpear a otro perro o agredir a otro perro. Entonces, yo sé cómo es mi perro, entonces voy a evitar este tipo de actividades. Se va bien con otros 5 perros, pero yo sé que con otro le cuesta entrar, le cuesta socializar, así como hay algunas personas. Hay personas que llegan a un lugar y ya se ponen a platicar y hay otras que están en una esquina así. Claro, aburrida. En la personalidad que tenga el perro. O de un carácter como que huye y se le cae mal, mirá el vestido, mirá. Así son los animales también. Igualito, igualito. Entonces, hay animales que están predispuestos a socializar. Mandar a encendillas, como dicen. Hay animales que venga otro animalcito, le mueve la cola y ya empiezan a jugar. Y hay otros que ya le hacen la gran cara, le esperan los dientes y dicen no me ha caído bien y ya. Entonces, si mi mascota es así. Pero, ¿qué pasa cuando este tipo de mascota, Carla, tiene ese tipo de carácter? Tal vez con la Carla es un amor y me mira a mí, ay no, se me tira encima. Yo conozco una perrita. Yo conozco la perra de mi prima. Vieras, cuando yo llego a la casa, no puedo escuchar mi voz porque me quiere atacar. Sí, o sea, y los dueños ya saben ese tipo de comportamiento. Entonces, yo sé que mi perro tiene un comportamiento variable y hay razas que están más predispuestas a esto. Los perros de raza Chow Chow, o sea, no sé si los conocen con esos que se parecen. Los de lengua, que parecen tínes o lengua morada. Que parecen un león así, bien peludo. Esos perros son muy temperamental. Y hasta ha probado científicamente que ese tipo de mascota cuesta más que socialice. Entonces, si yo tengo una mascota de raza Chow Chow, lo más recomendable que se va a ir a este tipo de actividad es que vaya con bozal. Vaya con bozal porque en cualquier momento un perro lo queda viendo mal o lo pasa golpeando y él va a reaccionar de la peor manera. Y cuando empezamos a sacar a los perros desde chiquitos, por ejemplo, a mi a Sofía lo ha sacado de bebé y ella es súper sociable con humanos y con perros. Ahora, hay perros que están predispuestos. Como te digo, hay carácter de perro y ya están... ¿Eso tiene que ver con la raza? Sí, en la raza. La FSI, que es la que nos rige en el tema de zootecnia y comportamiento animal, entonces ya tiene un estándar de cada raza en el tema de sociabilidad. Entonces, y se le cataloga por estrella. Entonces dice, ok, el American Stanford, sociabilidad, cuatro estrellas. Entonces, el Chow Chow, sociabilidad, una estrella. Entonces, el Dálmata, sociabilidad, tres estrellas. Los perros de compañía o de perros que de bolsillo le llaman ahora. El Chihuahua, el Yorkie, el Poodle, todos esos perros que generalmente a las damas les encanta tener y andarlos. Entonces, pueden tener una sociabilidad variable. El Chihuahua tiene dos estrellas en sociabilidad. O sea, no es un perro como que tan social. Es cierto. El Chihuahua lo andas ahí, pero solo ahí. Y lo tiras al suelo y ya quieres pelear con otros perros. Igual que el Pinscher miniatura. A diferencia del Poodle, del Labrador, del Beagle, que tienen cinco estrellas en sociabilidad. O sea, los perros Poodle casi no pelean con nadie. O sea, son perros que van, saludan a todo mundo. Inclusive, aunque no los tengas muy acostumbrado a rociarse con otros perros, socializar con otros perros, esos perros, por naturaleza, son amistosos. Son perros que buscan la amistad. Así que no hay ningún problema. Entonces, yo debo de saber más o menos en qué rango de sociabilidad está mi perro. O sea, como que llega un perro visitante a su casa y, ¿qué onda, güey? Sí, son de esos. Son como esas personas relajadas, que se le caen bien a todo el mundo. O sea, no pasa nada, no se molesta por nada. No le incomoda nada. No le incomoda nada. Feliz. O sea, viven en su mundo feliz. Qué vida, ¿no? Así son los PUD. A diferencia, un ejemplo, los American Pitbull Terrier o los American Stanford, son perros muy territoriales. O sea, ellos pueden convivir con muchos otros perros, pero si viene otro perro a amenazar su territorio, él va a atacar. Es que yo quiero un perro grande, tipo un pastor alemán, un pitbull, no, un Rottweiler. De hecho, los pasos alemán son... Ya saben, un regalo de cumpleaños para Carlita mañana es un Rottweiler. Pero me sale un Doberman pincha así. Un Doberman, un Rottweiler, cualquiera. Pero los Doberman o los Rottweiler grandes. Sí, pero son catalogados de un carácter bastante fuerte. No, mira, los Doberman, lo que pasa es que las películas los han vendido como perros bravos. Los Doberman en sí no son perros bravos, son perros de trabajo. Y yo atiendo mucho a Doberman en la clínica, ni uno bravo, ni uno, ni uno. O sea, tiene la cara así como serio, pero no son serios. Es como mirar a algunos aquí en el canal, tienen la cara de serio y solo la cara. Manuel tiene cara de serio. Pero nada más, solo la cara. Manuel tiene cara de serio. A ver, tu cara, Manuel. Vamos, vamos. Pero no es serio. Pero no es serio. Tranquilo. Entonces, así de algunos perros. Un ejemplo, el Grandanés es un perro grande. Grande, vuelvo a decir, se te acerca para moverte la cola y lamerte toditito. Absolutamente nada de agresividad. En mi vida he conocido un Grandanés Bravo. En mi vida, nada más. Sí. Pero todos los demás tienen un carácter muy noble. Entonces, en el tema de socializar, en primer lugar, yo debo saber. Y vayan ahorita, entren a la página del FCI. Entren ahorita en internet. Buscan ahí por la raza. Ajá. Porque están catalogados por el tipo de perro, después por la raza, por el tipo de actividad. Hay mucha, una... FCI. FCI, sí. Latina. Entonces, puede ser latina o la mundial, nada más que esté en inglés. Entonces, entras a esa página y te das cuenta. Y vas a leer todas las características de toditititita de las razas. Vos, si vos tenés un perro de raza, decís, bueno, encaja en este. Entonces, puede socializar, no puede socializar. Y ahí le sale padecer de tal enfermedad. Tiene que hacer X, Y, actividad. Sale un montón de cosas ahí que te van a ayudar mucho antes de llevar a tu perro a cualquier actividad. ¿Qué es lo que sucede? En estas actividades siempre andan veterinarios. Nosotros vamos a casi todas las actividades sociales que se hacen de forma masiva. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de cualquier emergencia. Ya nos ha tocado atender mordidas de perro. Perros que se desmayan. Bueno, hay perros que no pueden correr. O sea, los perros bulldog francés, los puc, los bulldog inglés, no los lleven a una caminata, por favor. Esos perros no pueden caminar, no pueden correr. Se pueden cansar rápidamente. Porque se casan mucho, le da un golpe de calor y se mueren. ¡Guau! Y se mueren. Así uno, pobrecito, llega a la química del doctor. Entonces, llegan caminando y dicen, oh, y ya quedan ahí la gente. Ay, bueno, no hiciste caso. Conocé a tu perro antes de llevarlo a estas actividades. Antes de llevarlo a estas actividades. Entonces, hay perros como el pastor belga Malanois. Son perros que pueden correr. El galgo, el whippet. Son perros que pueden correr 10 kilómetros. Entonces, esos perros, llévalo. Hace ejercicio con ellos. El husky siberiano. Ponerle peso y soltarlo y que vaya a correr. Pueden correr 20 kilómetros en un día. Sin problema. O sea, el bass and how. Un perro que camina lento, pero puede pasar trabajando, caminando 23 horas al día. Entonces, si vos ya más o menos tenés una información general de la raza, se te va a ser mucho más fácil disfrutar de estas actividades que hoy se están haciendo para las mascotas. Estaba viendo ahorita la página que estabas mencionando en la web. Y sí, hay bastante información. Mucha. Si usted quiere revisar el tipo de raza. Sí. Información al respecto de su mascota. Ahí lo puede encontrar en esa página web. Y toda la información que está ahí está escrita por veterinario. No, y está en PDF también para que lo descarguen. Sí, para que lo descarguen y tomen mucha información de ahí con respecto a su mascota. Y es información profesional. O sea, no es que él escribió el fulanito de tal veterinario certificado. Trabaja para la FCI. Etólogo. Es mucha información que realmente te va a servir para entender mejor a tu mascota. Ajá, exacto. Bueno, la verdad es que fue un tema súper interesante. Así que la raza que vos tenés, muy social. Muy social. Ahora quiero un duerma. Un duerma así para imponerse. Y a veces que la raza que tiene Carla es igual a la mía. Sí. Y son súper tranquilos, sociables. No molestan. La mía ya tiene seis años. No molesta. Son perros bien lindos. Son lindos. Lo único que se les ha hecho el cabellado. Ahorita tiene mucha actividad la perrita de Carla porque está chiquita. ¿Cuántos meses tiene? Seis mesito de barata. Sí, es normal. Así son. Es normal. Cuando las mascotas están en meses, todos quieren agarrar, morder, destruir. Tiene un granel de cuatro meses ahorita y me ha destruido todo. Tengo un guaybarán de ocho meses. Y yo, parte de la experiencia. Si quieres tener mascota en tu casa. Un día lo voy a traer, se llama COVID con Tiltomás. Traelo. 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 Pastaformas digitales, Facebook, Instagram, Twitter, drnoelmartinez.com, nuestro sitio web. O suscribirse a nuestro canal en YouTube, drnoelmartinez.com. Si tienen alguna pregunta, vayan a comprar su libro de 101 preguntas para un médico veterinario. Está en Amazon disponible también para los que les gusta leer digital. Dale pues, ya mataste el chivo. Bueno, ahora nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con Alvarito, que está listo para seguir informándolo en esta mañana. ¡Gracias!